La ministra de gobierno de Ecuador en las últimas horas encendió una polémica diciendo que Rafael Correa es culpable de lo que está sucediendo. Dice que cuando legalizó a bandas criminales como los Latin King y otros de los que ya en el decreto presidencial del presidente Novaya son consideradas organizaciones terroristas, en ese momento le entregó a los criminales el país. ¿Usted cree que Rafael Correa tiene responsabilidad de lo que sucede? Bueno, sí, porque Correa estuvo una serie de años donde las cárceles de Ecuador se convirtieron en los cuarteles generales de estas gangas, de esta mafia. Las cárceles en este momento son los cuarteles generales, son los centros de distribución de drogas, las cárceles en Ecuador. Y ahí es donde comienza todo este problema, ¿no? Empieza en la cárcel. Rafael Correa, que es de corte socialista, nunca penalizó a estos señores mafiosos. Al contrario, los trataba como si fueran los Boy Scouts. No, no acaba de decir hace una entrevista de que ellos eran, ¿qué es lo que eran? Miembros, son miembros de la sociedad civil. Es una locura. Correa, gracias a Dios que los ecuatorianos lograron escaparse de esa crápula que es el socialismo. Gracias a Dios. Y ahora están pagando las consecuencias de la salida. Le deseamos lo mejor a Nuboa. Lazo primero, ahora a Nuboa, pero el efecto queda. El efecto del socialismo, que todo esto viene de manos de los regímenes neomarxistas. Y Correa es neomarxista. Lo decía en un video que estamos recordando de hace unos años diciendo que los Latin King hacían parte de la sociedad, como muy bien lo dice la representante María Elvira Salazar, pero que ellos en medio de su acción criminal tenían códigos de nobleza y de honor. ¿Los justificaban? No, claro. Justificar a unos mafiosos. Si tienen algún tipo de gestos de nobleza, entonces dejan de... Si es que en realidad son nobles, entonces no se les ocurriera hacer ningún tipo de delinquir de ninguna manera. Entonces es que tienen todos los conceptos equivocados. Los blancos blancos y los negros negros. Si usted es mafioso, es mafioso. Y si es noble, es noble. No puede ser las dos cosas a la misma vez. El presidente Daniel Noa está intentando establecer unas modificaciones constitucionales para que haya extradición. Claro. ¿Cómo se puede apoyar desde los Estados Unidos esa idea? Es una consulta popular que está planeando hacerle a los ecuatorianos y que incluyan esas modificaciones. No, eso está muy bien. Porque lo interesante de todo esto es que todos los narcotraficantes latinoamericanos a lo que más le temen es a las cárceles federales. Y no entiendo por qué, si los tratan tan bien. Porque el problema es que no te puedes escapar de ellas. Gracias a Dios que nosotros tenemos un sistema penitenciario federal extraordinario, donde saben que una vez que entras no sales. El hecho de que se haya cerrado la base de Manta en Ecuador, en el 2009 salieron los 300 funcionarios de esa base militar, de la base de Manta. ¿Afectó también la seguridad regional? Claro, porque dejamos de tener ojos y oídos. Pero más allá de eso, porque uno puede tener ojos y oídos a la distancia, es la falta de interés que ha habido en los últimos años de esta administración y de administraciones anteriores. No quiero solamente ponerle toda la responsabilidad a la administración de Biden. Ha sido una tendencia norteamericana de concentrarse en los problemas internos y no mirar hacia afuera. Ronald Reagan hace 35 años, el último presidente, que en realidad entiende que hay que tener una relación muy cercana y muy querida con nuestro patio, con nuestros vecinos. No, porque estamos todos en el mismo hemisferio y eso es lo que no se nos puede olvidar. Por eso tenemos el problema migratorio, por eso tenemos este problema. Tenemos a un Petro, tuvimos a un Correa, tenemos a un Maduro, a un Daniel Ortega, porque el gran papá del norte está durmiendo. Correa, cuando recibe las críticas y de los congresistas desde acá, desde los Estados Unidos, contesta que son unos mamarrachos. Cuando le recuerdan su responsabilidad en esta situación, como decía el senador Rubio, y le contesta, son unos mamarrachos. ¿Qué opinan ustedes? No, pueden decir lo que quieran, la evidencia empírica lo aplasta. La evidencia está en contra de Correa, que sabemos que hizo una gestión terrible y que hundió al Ecuador. Ecuador, en vez de haberlo sacado y traído hacia Ecuador, merece ser una de las grandes potencias del mundo. Si tienen tierra, tienen minerales, tienen petróleo, lo tienen todo, como toda la América Latina. Lo que decía Millet y en la Argentina, si es que lo tienen todo, ¿cómo no van a estar entre los primeros 20 países del mundo? Ese es el gran mal de toda la América Latina y por eso estamos aquí tratando de hacer lo mejor posible, porque gracias a Dios que en la ciudad de Miami, a la que yo represento en el Congreso Federal, tenemos todas las nacionalidades, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, centroamericanos, cubanos, dominicanos, todo el mundo está ahí. Gracias. 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 Gracias.